Hola muy buenas, estamos con el primer video de las críticas rápidas, pues esto como ya os he explicado en algun otro video, consiste en simplemente si a alguien le interesa mi opinión sobre sus fotos, pues me las puede enviar en mi correo o enviarme un link de su blog, como en este caso ha hecho Alexander, y si vamos a hablar de sus fotos hoy, le voy a llamar Alex para más corto, es un chico de Burgos, vive en Burgos, y me ha enviado su blog para la crítica rápida, entonces aquí tenemos un montón de fotos de Burgos, y lo primero que me llama la atención al verlas así de lejos, el primer consejo que le puedo redar yo, es que sería mejor, me gusta como los coloca, la verdad aquí en el blog, pues sería mejor que al poner las fotos, seleccionarlas, o sea poner, en vez de poner 20 fotos, poner 5 o 3, pero que sean las mejores, vale, porque si alguien cree que al entrar en una página web de algún fotógrafo, ves 20 fotos subidas en total, y las 20 son wow, o sea, perfectas, pues tú crees que él en su vida ha hecho 20 fotos, pues no, habrá hecho 5 veces por 20 mil, sin exagerar, pues, y de todas estas fotos, pues él ha seleccionado las mejores, vale, o sea, te quiero decir que, ahora yo veo estas fotos, y yo personalmente no creo que eres mal fotógrafo, aunque ahora estás empezando con la fotografía, con tu cámara reflex que te has comprado, cual era, aquí lo ponía, la 600D, está muy bien esta cámara, pero, si entra otra persona, diría, pfff, vaya fotos, ¿no?, nada especial, ¿por qué?, pues, por eso mismo, porque creo que tienes que seleccionar las mejores, y en vez de 10 o 20, puedes poner 3, pero que sean realmente impresionantes, vale, ahora vamos a verlas, y voy a comentar solo las que, las que me llaman la atención, más que nada, vamos a verlas más de, más de cerca, eh, todas estas fotos están hechas en Burgos, y algunas en su casa, ahora las veremos, eh, algunas que no me parecen interesantes, pues no las voy a comentar para no perder el tiempo, porque son 32 fotos, por lo menos en esta publicación, vale, pues, estas fotos de Burgos, tal cual están, no me llaman la atención, pero, según lo que veo yo, en el estilo de Alex, es que, eh, no sé, como que le gusta, vais a ver del resto de las fotos, le gusta la fotografiar, eh, no tanto un montón de gente paseando, sino, las calles vacías, ¿no?, y luego hay unas fotos de noche, eh, lo que me llama la atención que es, como más, eh, no sé, dramático, y esto es muy bonito, muy bonito, esta foto, por ejemplo, me gusta, eh, mucha gente dirá, ¿cómo te va a gustar esto?, pero si, es una foto cualquiera, se puede hacer con cualquier tipo de cámara y cualquiera puede hacerla, sí, es así, pero me gusta porque yo veo el potencial que tiene, eh, según mi opinión, eh, todas las fotos, me parece que las que están aquí no están, ni una de ellas está reducada, pues yo creo que lo que tenías que hacer es, eh, reducarlas un poquito, y darles el toque, eh, tuyo, personal, por ejemplo, si yo tengo esta foto, y me la envías para el retoque semanal, por ejemplo, pues yo diría, de esto yo haría algo dramático, y de, y de, y de otras, de otras, de, eh, fotos de, de este blog, pues más todavía, o sea, yo la pondría en blanco y negro, o metería muchos negros, la, la haría muy oscura, como, como muy vieja, como, ya sabes, como hay poca gente, pues, a, a, a transmitir un, un sentido de, de soledad, de, de, de un poquito de tristeza, porque me parece que, es lo que siento yo cuando veo estas fotos, porque es invierno, las dos abuelitas aquí, pues van con sus abrigos, no, y, y ese invierno hace frío, el frío nunca nos trae mucha alegría, eh, y, y no sé, la calle, las calles así vacías, pues me llevan a, a este pensamiento, eh, bueno, esta foto, no, no me llamó mucho la atención, esta, es interesante, pero, por decirte la verdad, no, no me gusta mucho, probablemente si hubieras cortado el árbol, o sea, no cortar el árbol, no meterlo en la, en la foto, me refiero, eh, para enfocar mejor a estos, eh, por cierto, con tu objetivo, que es, eh, 18, 55 milímetros, para conseguir el efecto ese de, de, de fondo borroso, no sé, creo que sí que lo has, lo has pillado, pero, de todas formas lo digo para los demás, para conseguir este efecto lo mejor es, eh, meter, eh, mucho zoom, o sea, el zoom al máximo, y acercarte tú al objeto principal, y la distancia del objeto principal al fondo, que sea, mucha, mucha distancia, o sea, si tú te acercas más, a, al objeto principal, y dejas mucha, mucha distancia, y además tienes el zoom al máximo, eh, conseguirás un fondo más borroso, y llamarás más la atención, sobre, eh, el objeto principal, esto, eh, se puede conseguir algo bueno de esta foto, retocándola, eh, lo que haría yo es, meter claridad, ¿vale? nada más, claridad, porque me gustan las paredes, son de un color muy, muy firme, ¿vale? muy, muy, muy nítido, entonces yo metería claridad en esta foto, pero, ya te digo, tampoco me impresiona mucho, hay unas, no me quiero saltar nada importante, pero sí me quiero saltar lo que no, lo que no me gusta, para conseguir, eh, vamos por ir más rápido a lo que, ah, vale, aquí, pues esto es una foto, una foto que, así tal cual, no me impresiona mucho, pero mira, a mí personalmente sí que me impresiona, porque, me gusta la composición, me gustan los árboles, eh, es muy bonito cuando una foto no se vea limitada por, por el, por el final del sensor, por el límite de la cámara, ¿no? ahora, lo que limita la foto son los árboles, que dan un toque mucho más, mucho más natural, ¿vale? eh, pero lo que no me gusta aquí, son estas cosas que son, el tren este de niños, que es de, de colores, entonces lo que haría yo, es ponerla en blanco y negro, puro blanco y negro, y mucho contraste, los edificios son un poco antiguos, eh, y llamaría la atención con, con una pequeña máscara de claridad sobre, sobre el árbol de navidad, pero aún así, la pondría en blanco y negro, ¿vale? con el, con el objetivo de, eh, quitar los colores, porque llama la atención, pero realmente no, no has pillado el mismo tren, o sea, el, el objeto principal, no es el mismo tren, yo creo que es, más bien, la, la plaza entera, y el árbol de, de navidad, pero me gusta mucho lo de los árboles aquí, como le has puesto, eso me encanta, y otra vez, te digo, esta foto, por ejemplo, eh, tiene mucho potencial, yo creo que te tienes que meter un poquito, con Lightroom, y empezar a, a retocar poco a poco, para sacar, todo lo que tiene la foto, ¿vale? porque, yo creo que con, tú, al ir por la calle, y al ver algo, dices, esto me gusta, ¿no? sacas la cámara, y haces una foto, pero hasta aquí, hasta ahí se queda, porque tú quieres expresar algo con esta foto, algo que está en tu cabeza, algo en tu mente, ¿no? pero, al retocar la foto, tú le puedes, eh, fortalecer estas partes, o estos colores, o la falta de colores, o lo que sea, que expresa más, todavía, estos sentimientos, que tú, eh, le quieres meter, a la foto, voy a saltar las siguientes, eh, esto, yo también he hecho muchas fotos de la catedral, eh, probablemente, si te hubieras subido, en, en la pared de esta, para, para, para quitarla, y para pillar, a la vez, la catedral, y el río, te quedaría mejor, pero así, tal cual, por decirte la verdad, no me gusta mucho la composición, eh, la catedral, la catedral, la catedral, aquí me parece que me gustaba algo, si, pues, esto, me gusta, aunque, el, la parte, de atrás, el, la catedral, que está detrás, está blanca, lo que significa que está sobreexpuesta, yo lo haría un poquito más oscura, en la de Tron, puedes hacer una máscara, solo sobre lo que está sobreexpuesto, y hacerlo más oscuro, eh, y meterle mucha claridad a la, a la parte que está bien enfocada, al edificio este, me gusta como ha espiado, eh, la madera, vale, la madera, y la pared, está, se nota que la pared es, es antiguo, eh, le hace un toque muy antiguo, lo, lo único que no, que quita un poquito este toque de, de antiguo, de esta foto, es, estos cables de aquí abajo, que las, los puedes cortar, simplemente puedes cortar un poquito la foto, para que no, eh, para que no se vea esto, pero me gusta mucho esta, y, creo que esta es la última que me ha gustado, o no, está más o menos, porque ha espiado bien los detalles, sí, pero en las otras publicaciones que tienes, me gustan más algunas fotos, a ver si llego, vale, aquí por ejemplo, eh, me da pena que no tengo los, eh, los originales de las fotos en el ordenador, para ver como las he hecho, con que hizo, por ejemplo, eh, eso podría ser bonito, eh, con un objetivo, que te da muy poca profundidad de campo, eh, 1.8, 1.4, por ahí, y sería bonito enfocar al árbol, este, artificial, enfocar a él, y, y hacer que todo el, todo el resto salga borroso, y además que el, que el árbol salga perfectamente expuesto, en este caso sí que sería una buena foto, pero así no me, no me llama mucho, pero la siguiente, la siguiente sí que me gusta, esto es el estilo este dramático del que te estaba hablando, eh, fíjate en la luz, estás expresando, estás transmitiendo el mensaje, o sea, el, el sentimiento, eh, no sé cómo, cómo volver hacia atrás en el tiempo, no, eh, me gusta mucho, qué pena que aquí hay cristales y tiendas de estas, pero bueno, no se notan mucho, eh, yo lo haría más oscura, más triste, le tocaría, le metería unos colores de tipo marrón, de tipo negro, eh, para que sea más dramática, tu estilo, según lo que veo, yo no sé si tú te has dado cuenta de esto, pero tu estilo es, eh, pillar unos momentos y unas escenas muy dramáticas, y me, y me gusta, me gusta, de verdad, eh, porque poca gente lo hace, poca gente lo hace, y no, no lo entienden, algunos, pero a mí me gusta, eh, píos unas escenas de, como de soledad, como que no, no hay gente, está vacío, está todo abandonado, me gusta, me gusta, eh, bueno, esta foto, por ejemplo, no me gusta, y lo que no me gusta, es que no está bien enfocada, o, está bien enfocada, en la, lámpara esta, en la farola, o lo que sea, pero te has movido, mmm, no sé a qué se debe esto, pero no es tan hígida, la imagen, bien, aún así, podrías conseguir algo de ella, si la retocas, en Lightroom, vale, algo podrías conseguir, y obligatoriamente, eh, cortando la parte esta de la derecha, con las luces, eso cambia mucho, a ver la plaza, esto es la, la plaza mayor, mmm, un poco de lo mismo, lo que podrías haber hecho, es, una foto de larga exposición, si, si tienes un trípode, o me parece que hay como unos bancos ahí, podrías dejar la cámara, mmm, pero es que hay partes que están, sobreexpuestas de esta foto, y, y otras que están bajo expuestas, mmm, no sé, esta no me, no me habla, no me habla, no me habla, esta, tampoco, igual si hubieras hecho la foto, muy de cerca, de la persona, también pedirías un momento, así, de soledad, de, esto, está bien, pero no me, algo no me, no me, no me llama, no me llama en esta foto, y en esta tampoco, o sea, yo no sé dónde exactamente has enfocado, supongo que la cámara ha enfocado en las luces estas, pero simplemente por, por la luz fuerte que hay, eh, que emiten, salen como borrosas, supongo que es por eso, por eso te ha salido un poco raro, eh, en estos casos, lo que te puedo recomendar, es cambiar la medición de luz, eh, he hablado en, en otro vídeo, bastante antiguo de esto busca medición de luz, entre mis vídeos, y lo encontrarás, entonces si lo pones puntual, para medir la luz, justo donde enfocas, en, en las mismas luces estas, pues se haría la foto mucho más oscura, pero te haría estas luces perfectamente expuestas, es una, una idea, por si, por si quieres, y de este post, me han gustado, creo que es, eh, del que más me han gustado las fotos, son pocas, pero mi foto favorita, está aquí, no es, este está muy bien, también le metería mucha claridad, y, y enfoque, esta, no me gusta mucho, aunque has pillado muy bien, el balance de blancos, aquí tienes un balance de blancos, perfecto, vale, eh, supongo, eh, que lo has hecho, que has intentado ajustarlo, y que no es automático, pero, si es automático, eh, fíjate en esta foto, e intenta conseguirlo manualmente, porque esto es muy importante, esta es mi foto favorita, esta, también, yo la retupería, aunque no está muy mal así, bueno, no está nada mal, pero, yo la metería en Lightroom, y metería más detalles, en la naranja esta, que está aquí pelada, más detalles, que hacen falta, eh, para, para que sea una foto excepcional, porque lo es, pero tienes que expresar algo más, vale, algo más con estas fotos, esta es mi foto favorita, de todas las que tienes tú, me gusta mucho, vamos a ver las últimas, a ver si hay algo, eh, si, todo el mundo, hemos hecho fotos de ese tipo, intenté enfocar en, en las letras, de Canon, pero aquí si que has pillado bien, el, el, el truquillo, de, del macro, con el zoom, eh, esto está bien, pero, me parece que has utilizado, un ediso de, no tengo ni idea, pero, yo diría, 400, por ahí, 400, 800, por ahí, lo que te recomendaría yo, es utilizar una iso, en este caso de 100, y poner la cámara, fija, en una mesa, o en una silla, o en un trípode, poner la cámara fija, con esto conseguirías, un poquito más de nitidez, aunque no está mal así la foto, eh, y por último, el árbol este, que está enfrente de la catedral, que no sé por qué lo han puesto ahí, vale, aquí si que has conseguido, lo que te estaba diciendo antes, de, exponer bien, las luces del árbol, aunque la foto, aunque el resto de la foto, salga oscuro, has hecho muy bien esto, vale, incluso, incluso, lo que puedes hacer, con un poquito más de, de ejercicios, es aislar totalmente, el árbol, del fondo, jugando con la, con la apertura, con el diafragma, eh, lo que puedes conseguir, y también, tiene que ser, de larga disposición, me parece que se puede conseguir, eh, conseguir, que se vean solo las luces, del árbol, y que el fondo, esté totalmente negro, puedes intentarlo, alguna vez, eh, pero no sería muy fácil, yo no estoy seguro, si lo puedo conseguir, y, tú tendrás que jugar un poquito, pues eso es lo que te puedo decir, de, de tus fotos, y, nada, no es tan nada mal, teniendo en cuenta, que te has comprado la cámara, hace poco, mmm, lo que sí que me he fijado, es que tú llevas la cámara, en todos los sitios, y esto, te garantiza, eh, mucha experiencia, vale, y esto creo que es, lo más importante, porque, lo más importante, no es tener la mejor cámara del mundo, o, o ser el más listo del mundo, sino practicar, vale, y, tu cámara está muy bien, como primera cámara, eh, 10 oar, está muy bien, y, y, y tú, pues, tienes algo de experiencia con las fotos, se nota, pero, vas a aprender muchísimo, porque llevas la cámara contigo, lo que te, lo que te puedo recomendar, es primero, nunca dejes tu cámara en casa, porque, esto es lo que, lo que tienes tú, luego, eh, sigue tu, no sé, tu, tu manera de, de buscar la situación, ¿no? eh, lo dramático, creo que es bonito, sigue experimentando con esta cámara, y empieza a retocar las fotos, empieza a retocar las fotos, y, y buscar maneras de sacar más todavía, eh, el sentimiento que te, que crea en ti, en que creó en ti, inicialmente, la, la escena que has visto, antes de sacar la cámara, tú has visto una cosa, te has sentido de una manera, y eso te ha gustado, y eso te ha motivado para sacar la cámara, y hacer la foto, pues, esto es lo que tienes que sacar, con el software de retoque, ¿vale? eh, y, lo último, así, cuando publicas tus fotos, elige las mejores, eh, pon menos fotos, pero de, de mejor calidad, porque a mí, me gusta ver las fotos, a mí no me importa, porque yo veo el potencial que tienen, pero mucha gente dirá, pff, y tanto cámara, tanta cosa, y al final, pues mira, unas fotos normalitas, porque no pueden ver, lo que tú realmente has querido expresar, con esas fotos, ¿vale? eso es lo que te puedo recomendar, espero que, que han sido útiles mis consejos, y, y que he podido entender, el mensaje que has querido transmitir, con esas fotos, ¿vale? pues eso es, y hasta la próxima, que tenemos más gente, esperando para, para los comentarios, y, las críticas rápidas, ¿vale? venga, chao.